Como las anécdotas tengo muchas, pero las que más recuerdo son cuando era ingeniero de campo tenía que ir a los lugares más recónditos del país para poder implementar, para poder operar algún producto o servicio que nosotros como INGUSI ofrecemos. Otra anécdota interesante es cuando vives y te pones en los zapatos del cliente, donde si algo no funciona de lo que tú estás haciendo, inmediatamente se ve reflejado en un impacto de negocio. Entonces ahí te tienes que poner los zapatos y tienes que ponerte la camiseta del cliente para poder hacer lo que funcione. Como experiencias en la empresa, pues he tenido mucha colaboración de la gente, he aprendido de todos, desde las áreas de finanzas, legales, mercadotecnia, capital humano. Eso me ayuda bastante a conocer cómo funciona la organización y cómo aportar ideas o cómo apoyar. Algo también muy importante es que tengo mucho conocimiento del capital humano, es decir, de la gente que está a mi cargo, de los colaboradores que trabajan conmigo día a día. De ellos aprendo mucho y la idea es sacarles el potencial máximo a ellos para que puedan desempeñar sus tareas. Por ejemplo, ellos me han enseñado a cómo tomar algún tipo de decisión con base a cierto parámetro. Me han enseñado cosas que al día de hoy no tenía conocimiento, pero me están ayudando a entenderlo. Y eso me ayuda bastante a también hacerlos notar a la organización y que ellos también puedan aportar soluciones. 17 años aquí en la empresa tengo muchos amigos, aparte de lo laboral, en lo personal son amigos. Muchos siguen trabajando aquí, otros están en otras empresas, pero seguimos teniendo comunicación. Nos vemos en eventos, en foros, pero siempre se llevan un grato recuerdo de un servidor y también yo de ellos. Internamente, pues yo me llevo muy bien con todos, no soy popular, simplemente solamente quiero aportar con ellos, trabajar de la mano, conocerlos para poder ponerme sus zapatos y también ver cómo aportamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!